Feliz cumpleaños Aguayito mi hijo Que él cumple 13 años el niño Según él cumple 13 años Vamos directo a lo que él le gusta Y a lo que él quería hacer en su cumpleaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sentiste amor? Un montón ¿Te gustó la experiencia? Me encantó Y andabas como parecías una abella como comer algo claro, dale Gracias por ver el video